Bien, bueno, PIX, no sé si quieres que arranquemos. Sí, por mi parte vamos a darle caña. Bien, perfecto, muchachos, entonces, no sé cómo se quieren organizar, quién quiere empezar, pero cuando quieran, ya está todo listo. Quieren empezar por el Grupo A. Sí, te digo, Juan, si quieres empieza PIX, ya que es el Top 2 de las CGC Finals, ya me adaptaré. Empezamos por el bueno y luego vamos. Ok, pues vamos de Grupo A a Grupo F, ¿no? Sí. Están equilibrados en principio, o sea, hay números pares en todos los grupos, o sea que... Sí, son todos los números pares. Ok, pues empezamos por el Grupo A. Lo siento mucho, Brian, pero yo me voy a quedar con Medina, que es un crack, está siempre ahí activo en mi Discord, o sea que Medina se viene con el Team Sensei. Perfecto, ahí está Medina, el primer piquedo, me imagino que le queda lucifrona al señor Brian. Sí, sí, voy a ir con Brian, está mirando una de cuatro gols, he visto que es mainmongol y vendrá bien para el equipo. Prepararemos alguna estrategia para empezar con buen pie. Ok, Medina, banmongol, quédate con eso. No, igual, no hay ban acá, pero tampoco hay ban, no hay ban. No hay ban, no hay ban, no hay ban. Eso es el punto, somos 16 jugadores, si no me equivoco, y son, no, somos más de 16, tenemos que ser más. 18, me quiere sonar, me quiere sonar que eran 18 por equipo y que se repetían un par o algo así solo. No, me acuerdo bien cómo vamos a ir con las Sibs, pero sé que no se puede repetir, pero creo que tampoco hay ban, así que... 18 por equipo, sí. Bien, perfecto. Bueno, vamos con los de clase B, entonces. Usted dirá, señor Vortex, ¿con quién quiere arrancar? Pues... Pues mira, me voy a quedar con Monje Quesero, me ha gustado el nombre. ¿Sabes quién es Monje Quesero? Monje Quesero. Monje Quesero tenía otro nick que es el señor Cheddar, que es el gran Cheddar. Monje Quesero es Cheddar. O sea, siempre todo va relacionado con el queso, me gusta. Ya prepararemos algún queso, algún chiste para meter. Monje Quesero, venga. Perfecto. Vortex es el Monje Quesero, señor Luciferón. Pues... Un monje Quesero, ¿eh? Un monje Quesero. Yo creo que voy a ir con... Igual Leandro Sam, del Real Team. Vamos a ir con Leandro. Me suena el nombre, estuve mirando antes un pelín en AV4 World y creo que puede aportar el equipo. Vamos con Leandro, vamos con Leandro. Perfecto, siguiente nominado entonces, Leandro Sam para el equipo de Luciferón. Perfecto, va tomando forma el tema. Señor Vortex, ¿tiene el siguiente? Bueno, para ponerle un poco de picante habrá que coger al otro miembro de Real, en este caso Russo. Que además creo que Pilsen le estuvo haciendo un coach, ¿verdad? Otro día. Russo es... Tiene un potencial enorme. Porque yo creo que has acertado. Pues venga, Russo. Le estoy metiendo muchísimas ganas. Russo es mi alumno leal. Le estoy enseñando desde que arrancó a jugar hace como tres semanas. Y es como la persona que más tiempo le he enseñado. Así que Russo sería como mi discípulo. Yo me hago cargo de él. Es bueno, Russo. Y tiene mucho potencial aunque juega hace muy poquito. Pero bueno, lo verdaderamente importante lo aprende en la Academia de Show of Empires. Que también es alumno. Ya empecemos el beat. Hay una segunda competición, Luciferón. Y ahora... El 0S Heiser. A ver, lo mío son... No me quiero meter en lío en las academias. Lo mío es teoría, lo de Heiser práctica. Yo enseño teoría de Heiser práctica. Y cuando estás jugando, no estás jugando teoría. Digamos, juegas con práctica. Pero no importa. Bueno, bueno. Luciferón, señor. ¿Tiene siguiente? Voy a ir con Nico el Grande. Yo creo que es un nick que impone. Nico el Grande. Aparte, ya que Vortex ha cogido a uno de real. Pues toca a alguien de ILT para el equipo B. Para que haya ese beef. Así que vamos con Nico. Vamos con Nico. Ambos tienen un real y un ILT. Perfecto. También hay picas de cazas, entonces. Sí, 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 sí. Bizantino. Juego a Bizantino. Ojito. Nico el Grande es muy buen jugador. He jugado... Estuvo participando en el torneo de Pilsen, si no me equivoco. Y tuvo también muy buenos resultados. Genial. Pues yo creo que en este caso voy a ir a por los teammates. Para que hablen estrategias entre ellos y tal. Y vayan a saco a por Nico el Grande. Así que voy a coger al otro señor de ILT. Al señor Turquistreska. Se viene con el Team Vortex también. Y el último pick, entonces. El grupo B va para el Team Lucifron. Que me quedo con la letra chiquita. Señor Z. El único que no tiene equipo del pool, ¿no? Z. Pues para aquí también. A Nick no necesita nada su nombre. Él se la aguanta solito. Así que ahí está el señor Z. Buenísimo. Terminados los del Clase B. Vamos a la Clase C. También tenemos seis nombres más. Señor Vortex, empieza usted. ¿Quieren que hagamos uno y uno de última? ¿Una clase arranca Vortex o otra arranca Lucifron? Como ustedes quieran. También puede estar bien. Sí, ¿por qué no? Bueno, Lucifron arranca vos entonces. Pues yo creo que para neutralizar al Sensei voy a coger en mi equipo al Profesor. Yo creo que puede ser un buen fichaje para contrarrestar un poco a mi rival. Así que vamos aquí con el Profesor de entrada. El Sensei contra el Profesor suena muy bien. Falta el docente. ¿El Nick es el Profesor, puede ser? A mí me lo pasan como Profesor. Creo que lo conozco. Creo que es Profesor AOE, si no me equivoco. Profesor AOE, ¿no? Si no me equivoco, sí. Pero a mí el Nick me pasa a un Profesor, así que yo lo anoté tal cual. Perfecto, Vortex. ¿Tiene el siguiente? Bueno, yo sé que va a defender mi honor con toda su fuerza y todas sus ganas. Así que vamos a coger al señor Ronin para nuestro equipo. Ronin Samurai se va para el Team Vortex entonces. Perfecto, ahí main japonés seguramente. Sería una ironía, ¿no? Abusa de Mongol, abusa de Mongol también. Vaya. ¿Lucifrón le toca? Pues vamos con un habitual de los streams, con Master of the Templar para aquí, para el equipo B. Tirando, va a ser el segundo de real ya en el equipo de Lucifrón. Estoy jugando en casa ya casi, así que para aquí, para aquí. Señor Master of the Templar, va al equipo de Lucifrón. Lo pongo al fondo porque si no me tapa la C. Ya lo estuve probando eso, créanme. Y se ha tenido un mejor resultado, Master of the Templar. Está Platino, el gigante estaba oro en la temporada pasada. Es importante que vayan subiendo a poquito los muchachos. Señor Vortex, le toca el siguiente. Pues nada, vamos a seguir con... Algunos de los pesos pesados de mi stream últimamente. Vamos con Tomás. El señor Tomás, oí tú. Señor Tomás, según el Team Vortex, entonces recuerden que como dicen, la presencia en el stream también es bastante importante, muchachos. Así que ya saben, tienen que pasar por el stream de los hermanos. Que eso también suma puntos. Señor Lucifrón. Y vamos aquí con el Dr. Pachochas, que he visto que está bastante activo últimamente en el perfil de la 4-Wall. Parece que está jugando bastante estos días y que vamos con él también. Con el Dr. Perfecto. Entonces le queda al señor Paul para el Team Vortex. Como último, el Team C. Bueno, vamos a Team D. Acá ya hay bastantes nombres muy conocidos. Así que va a Vortex, entonces, en este. Sí, al último no lo voy a coger, que parece que es un poco... Vamos con el señor Adri. Un crack donde los haya. Sensei, a su servicio, usted lo sabe. Yo digo, no podía mojarme. Yo creí que iba... Pues la verdad fue una sorpresa, porque viéndolo visto, creí que iba a ir al otro lado. Pero no, al final voy con el Sensei. ¡Ojo! Es que te cambié la carne en el último momento. Te he puesto al lado de Vortex. Eso ha sido. Eso definió. Eso definió. Ya saben, muchachos. Fue ahora odio absoluto entre Adri y Lucy. Eso es lo que quiero ver acá. Odio. El odio absoluto. Sí, sí. Como debe ser. Lucy. Estoy pensando... Sí, sí, estoy aquí debatiendo. Analizalo, no hay apuros, fíjate. Hay muy buenos nombres en el Team D. Hay que mirar quién vainea Mongoli. Todos Mongoles. Recuerden que no pueden repetir, así que varíen un poquito las civilizaciones. Creo que voy a ir con Rumbero. Creo que voy a añadir a Rumbero al equipo. El señor que juega en la Casa Rodante de parados se va para el Team de Lucifrón. Otro jugador del equipo ILT, creo. Si no me equivoco. Sí, Rumbero también es de ILT. De vista ahí en Diamante, dando dureza de 9-4-Borl. Yo creo que va a ser un buen jugador, un rival duro. ¿Iba a decir algo, Pilsen? ¿Qué juega eso? ¿Juega de pie? Es un crack. ¿Juega de pie? Sí, sí. Y en la Casa Rodante, y él juega de pie en la Casa Rodante también es Tremea, Rumbero. Bueno, dicen que si pasan mucho tiempo delante del PC, que en el fondo es hasta mejor, ¿no? Incluso para la espalda y tal, estar de pie. Para la espalda, no lo sé, pero para la skill yo lo veo complicado de jugar de pie. Comentan por aquí. Yo hubiese puesto una división más a Rumbero. Bueno, se ha puesto como se ha puesto, pero hombre, yo también lo veo muy fuerte. Yo antiguamente jugaba con él, me ganaba una, le ganaba una. O sea que yo creo que es un muy buen fichaje. Rumbero ya está fijado ahí, ya no se cambia. Ya no se mueve, ya está nada de quejas. ¿Cómo se nota? Está analizando ahí el elo exacto, ¿eh? Una diferencia de un elo coge a... Lucy Fronk tiene muchas ganas de ganar, Vortex. Espero que hagas exactamente lo mismo. Hay que triscardear. Sí. Yo estoy seguro de que todos los que están cayendo en el team Sensei lo van a dar todo. Por mi honor, así que vamos a seguir stackeando miembros de Real. Vamos con Morty. Con Morty, perfecto. Un jugador muy joven, ¿eh? Morty es bastante joven. Algunos más jóvenes de la comunidad. Sí, sí, sí. Y es el... ¿Cómo es? La joven promesa. Cuando entras a Discord en dos segundos te das cuenta que Morty es bastante joven, pero se une ahora al Team Vortex. Jóvenes somos todos aquí, ¿no? En el fondo. Sí, que empezamos jugando tres allá. Hasta San Pascas es joven, hombre. Mañana soy un poco más viejo, ¿eh? Lo aviso nada. Llevo 20 años y lo juego. Ah, ya, ya. ¿Cuántos? ¿En qué años? 33. Hostia, yo te hacía 34. La flor de la vida. Sensei. Me dije y nos ponemos así ya. No puede ser, hombre. No puede ser. ¿Cómo andamos de edades acá, Adri? ¿33? ¿Vos, Pilsen, cuántos tenías? Eh... Espera, que 30. Que no me acuerdo. Espera, que calcule ustedes, hermano. Que yo no sé bien cuántos. Yo, 32. Yo, 32. Igual, soy de la quinta de Pilsen. Exacto. Ah, yo soy el más joven, ¿no? Por Dios, yo tengo 29. Le gané por poquito a Pilsen, pero... Está cerca de 30 años. El año que viene. Es lo único que me vas a ganar. ¡Ojo! Me vas a ganar al BIF, ¿eh? Ojo al BIF, ¿eh? ¿Está claro? Que Pilsen y Heise no pueden quedar en el mismo equipo. No, no, no. Tenemos que jugar una partida en contra. No hay chance. Uf. La gente lo guiaste bastante. Heise es mejor. Lo admito. No mucho mejor, pero mejor. Creo que tengo más práctica. Pero sí me puedo dar sorpresa. Igual, Pilsen. Yo estoy en Diamante 2. Diamante 1. Yo estoy en Platino 2. Bueno, pues estabas en Diamante 2. He pasado de conquistador a Platino 2. Pero bueno, resurgiremos. Señor Lucifrón, ¿tiene la palabra? Pues vamos con Lugitesh. Que he visto que mainé a French. Y eso siempre es de agradecer que haya gente jugando francés, ¿no? Una CIP muy divertida. Y aparte, ahora que estamos... Comparto su sufrimiento por el equilibrio actual de la CIP. Así que nada, para el equipo. Y jugar francés puede jugar Juana. No hay mucha diferencia. Así que es lo importante. También, también bien visto, sí. Señor Sensei. Ok, pues... Va, para variar y tampoco vamos a coger a todos los del real. Vamos a ir con Ketchup. IRC. Vamos con el señor con nombre de condimento. O entrenador Pokémon, como lo quieran ver. Porque a mí me gusta más la mayonesa, pero... Está bien. Los Panchos van completos. Eso es lo importante. Señor Cifrón. Vamos a ir con Nacho. Con Nacho B. Si no me equivoco, creo que juega bastante Zushi. El señor Nacho B también muy bueno. Y será ahí un... Un recurso potente para el equipo. Estuvimos jugando en el torneo 2 vs 2 del Pastor también. Y Nacho B tiene bastante buen nivel. Así que muy buena elección, señor Lucy. ¿Sí? Sensei. Quedan las últimas dos. Yo creo que como ya tenemos a Ronin Samurai en el equipo, para redondear vamos a meter a Orochimaru-sama también. Ojito. Va cambiando los nombres de una manera impresionante. La sinergia, la sinergia. Esa es la sinergia. Eso es lo importante. Bueno, sí. Y el señor Dinosaurio entonces se va para el team. Seba también streamea. Uf, esperen que esto está... La computadora me está puesta explotar. Seba también streamea y usa pijama de dinosaurio para streamearla a veces. No quería abrirse el equipo. Se ha quedado ahí pillado por el camino. El nick. Tengo 10 cosas de beta en la computadora y el Photoshop está... Ojito que ahora empiezo a ver gente... Chan, 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 chan. Digamos que las 5 de acá, muchachos, ya son todos conocidos y el último... Bueno, igual son la mayoría real. Fíjense, el F son todos real, directamente. Exactamente. Pero ya el E va a estar picante. Este va a estar muy interesante. Muchos nombres conocidos, así que va a estar interesante. Señor Lucy, ¿tiene el primer pick? Sí, creo yo. Vamos a ver. Vamos a ir con el maestro de ceremonias, con Mr. Heise. Uno de las grandes figuras de este evento y... Seguro que nos trae buena suerte. Además le veo... Él se define como que tiene la práctica, así que... Vamos para adelante. Vamos para adelante. Muchas gracias por esa palabra de confianza, señor Lucy. Esperemos estar a la altura del desafío. Seguro que sí, seguro que sí. He estado practicando un montón con el torneo que estuve ahora jugando. Me hicieron jugar muchas Sibs, porque era un 2 vs 2 que no se podía repetir. Un V o 5. O sea, 10 Sibs. Y me hizo tener que practicar bastante. Perdimos la final, pero no importa. Me divertí bastante. Yo creo que teniendo tu a Heise, lo normal... Estás obligado. Estás obligado. Es que coja yo al jugador que le va a ganar fácilmente a Heise, obviamente. No te voy a ni preguntar. Estás obligado. Ay, mi madre. Gorty, yo era el gordito que elegía en el último. No, has hecho más. Confío en ti, confío en ti. Tiene la experiencia, Pilsen. Pilsen tiene la experiencia. Él podrá sobreponer. Voy a entrenar. Voy a darlo todo. Por eso sí. Eso es lo que importa. Bien, señores y franzos. Segundo pick. Pues vamos a ir con un habitual de mi stream también. Bueno, habituales a lo mejor de varios, ¿no? Pero algunos te quedan más con el link porque escriben más y más. Vamos con Ani, para adelante. Que lleva ahí desde el principio. Y para el equipo, venga. A darlo todo. Además, seguro que está en buena forma. Ani también muy buen jugador. También viejo de canal. Ani juega hace bastante. Así que parece una elección bastante buena. ¿Cómo va a contestar el Sensei? Pues... Vamos a ir con Altair. Vamos a ir con Altair que he estado viendo que está subiendo bastante últimamente. No sé en qué lo anda ahora, pero Altair siempre fue un muy buen jugador. Yo jugaba un par de veces contra él y creo que perdí a la mayoría. Pero Altair también otro muy buen jugador. Juegamos gol mucho y mucho también Francia. O supongo que jugará Juana también. Tiene Silly bastante potente. Perfecto. Señor Luciferón, le toca el pick. Bueno, vamos a ver. Esto hay que pensarlo. Esto ya es un momento crítico. Hay que analizar. Este tier es jodido. Hay jugadores muy buenos. Así que es un pick jodido este. Hay que pensarlo aquí como si fuera la vida en ello. Vamos a ver. Vamos. Creo que voy a ir con Budiman. Vamos a ir con Budiman. Señor Budiman se une al Team Luciferón. Entonces ya va tomando forma este draft, gente. Ya tenemos más de la mitad de la gente piquiada. Recuerden que está el honor de su Sensei en ustedes, gente. Así que tienen que representarlo con el alma. Señor Vortex, ¿quién lo va a representar a usted? Pues vamos a ir con el señor Palomas. Que si no me equivoco se ha cambiado de nombre, ¿verdad? Últimamente portugués. Ahora era... Yo le puse Palomas, pero su única actual es... Señor Pingoro. Señor Pingoro. Pero le puse Palomas porque todos lo conocen por Palomas, así que... Perfecto. Dos reales para cada lado. Vale. Vamos a ir con Seto Zombertwitch del Team ILT. Muchos jugadores también de ILT en el evento. Sí, se ha juntado mucha gente. Y ILT en general tiene muchos jugadores. Y eso es lo lindo de la comunidad que ha apoyado mucho el evento. Que eso es lo lindo. Mientras más seamos, le ha pasado mejor que eso lindo en este tipo de eventos. Desde luego que sí, desde luego que sí. Así que para el equipo. Con Nico y... Bueno, Nico... Yo tengo dos de ILT, ¿no? Pues con Nico. Ahí está Nico y... ¿Quién más estaba de ILT por ahí arriba? Ah, y Romero. Perfecto. Señor Vortex. Ok, pues... Vamos a dejar uno de real para cada equipo, ¿no? Así que vamos a coger al señor Atkins. Atkins. Perfecto. Se va el señor Atkins. La verdad que no estoy seguro quién es Atkins. No lo conozco mucho. O no me suena el Nick, por lo menos. Vamos a ver cómo es el señor jugador. Bueno, entonces... Señora Cifrona, ¿qué jugador de real se va a llevar por último? Pues vamos a ir con Alucard. Vamos a ir con Alucard. ¿Me suena el nombre? Me suena a haberle visto por Conquistador. Sí. Sí, ¿verdad? Alucard tiene buen nivel también. Diamante y Conquistador. Todos están parejos acá, más o menos niveles. Que son todos los que están en Conqueror 1. Llegan a pisar Conqueror 2 como mucho y bajan. Conqueror 2 con... Conqueror 2 con Bizantino, estoy viendo. O sea, eso... Eso es casi como 2000 de él, con una team normal. En Conquistador 2 con Bizantino. Así que, para el equipo. Perfecto. El señor Franklin, que hace un par de días lo van a ir a mi canal, se va para el Team Vortex. Bien, bien. Franklin fue... Llegó a Piqué a alcanzar Conqueror 2, ¿eh? Con Mongole. Franklin solamente jugaba a Mongoles. Creo que ahora está jugando en Massive. Pero Franklin solamente jugaba a Mongoles. Somos todos haters de Heise, o sea que está muy bien eso. Perfecto. Y mi team son todos hate de Pilsen. Así que, vamos a pasarlos para Vortex entonces también. Que haya sangre corriendo por las calles de usted. Chicos, ¿cómo están muy callados? ¿Qué? ¿Adri y Pilsen? Ustedes dos no han dicho mucho. ¿Qué opinan de la selección? Yo opino, sinceramente, que Vortex va a ir a ganar. Y Lucifrón está ahí especulando un poco. Yo Vortex... Vamos a tener que demostrar entonces. Uno va con mucho Mongole, con sí dispotente y bueno, el otro... No, pero aquí no se pueden repetir, ¿eh? Si te pillas seis Mongole mains... Va a jugar uno o dos como mucho, ¿eh? Sabias palabras, muy sabias palabras. No sirve un main Mongole, muchachos, porque hay que diversificar. No pueden ser una sola sí. No sirve eso. No. Ahora... Están preguntando mucho en el chat las fechas y las reglas. Ahora lo explicaremos. Y por aclarar, que sepáis que en mi chat hay tres personas que están todos los días, que son haters de AOE4, haters de Pilsen y Pilsen Hater. Yo creo que igual es la misma persona, ¿eh? ¿Contra el Nick? ¿Contra el navegador? No, no es la misma. Yo me hubiera cambiado el Nick también a uno más, porque yo no tengo el Nick, pero yo también soy hater de Pilsen, pero no puedo poner el tema del stream. Pero yo también soy de esos. Falta un hater de Heise, o sea, el que sea hater de Heise, el hago VIP en mi canal. No, porque eso somos todos, o sea que... Pero es que se lo pongan. Son varios. El señor Cotton Max es hater de mi pelo, que siempre que entra más se bullying por el que estoy teñido. Pero hay varios, hay varios. Sé que va a aparecer uno ya, estoy seguro. Bueno, vamos a la última selección. El rango F. Estos muchachos ya son Conqueror 2, Conqueror 3, todos. Los mejores niveles de la comunidad después de Vortex y Lucifrón, claramente. Pero acá hay unos pesos pesados. Sí, señor. Da igual a quien le elijas, todos son buenos. Son todos muy buenos. Estas partidas van a ser titánicas. Señor Vortex, ¿tienes Mepic? Me tocaba empezar a mí, ¿verdad? Sí. Yo tengo que coger al señor Mekroid. Me encantan los seis, pero el señor Mekroid tiene que venirse para el Team Sensei. Estas decisiones van a ser muy difíciles porque son todos muy buenos jugadores. Y por lo menos yo que los conozco a todos, son todos muy buenas personas. Son todos muy simpáticos, son todos agradables. Siempre te quieren ayudar, aparte que son muy buenos jugadores. Así que esta selección va a estar muy difícil. Señor Lucifrón, ¿a quién va a traer para casita? Está muy difícil, como tú has dicho aquí. Es muy complicado elegir. Venga, vamos a decantarnos por Starflark. Vamos a fichar a Starflark a asegurarlo en el equipo, que le veo sacándole partidas a gente muy fuerte. Bueno, todos ellos, ¿no? Pero hay que elegir a alguien, vamos con Starflark. Starflark, mi Sensei particularmente. Y ayer le gané una partida. Cosa rara. ¿Por qué? Me dijo, te voy a dar ventaja, voy con la peor civilización actualmente. Y fue con la Orden del Dragón. Pero le gané. Ojito, Heise, que debería estar una división arriba. ¿Cómo se la callaron? Ojito, ajito. Tilsen buscando ya evitar el match. Quizás estás tú un rank más arriba de lo normal. También, también. Mi estado de forma actual ha dado mucho que... Las lesiones... Yo no puedo pelear mucho, porque estamos en el mismo equipo. Eso es lo que iba a decir, ¿en qué equipo estás? Pero bueno, una vez me recupere y ya... Daré la talla, Vortex, daré la talla, te lo prometo. Seguro que sí. Hay que defender el honor de los Sensei. ¿Vortex, tiene siguiente pick? Ok. Es que es muy difícil, ya. Es que me gustaría tener a cualquiera de los cuatro, pero... Me voy a encantar por el señor Frodo. Se va a venir también con el Team Vortex. El señor Frodo, que estuvo ahí un tiempo sin jugar, pero ahora ha vuelto a jugar hace un par de días. Que está metiendo la full. Muy buena elección. Y quedan tres, nada más. El señor Marea, el francés Trucho, el peruano de Shelby. Bueno, Vortex también es peruano. Así que... Usted dirá, señor Lucifrán. Qué complicado, ¿eh? Muy complicado. Vamos, tráiganme hijo para casa, que tenemos que ganar esto. Vamos a ir con Shelby, que está ahí apoyando los streams de madrugada. A veces ahí, antes de irse a la universidad, pasándose por el stream a saludar ahí, haciéndole esfuerzo. Vamos a traerlo para el equipo, que le veo muy comprometido con la causa. Juega mucho, últimamente tiene un muy buen nivel, Shelby está streameando mucho incluso, muchas horas yo lo he visto últimamente. Así que, buena elección. Bien, el último pick lo va a tener Vortex. Obviamente, yo creo que estamos en el Team Vortex, pues se tiene que venir al equipo también el señor Vortex, ¿no? Y porque no está Vortex, que si no, pues también, pero... Creo que defenderá bien el honor. Los hubiera coleccionado uno por uno los muchachos, que tienen que empiecen con B corta. Y por último, Marea... También un jugador muy fuerte, creo que estuvo, fue en la Golden League 2, creo que fue donde le vi jugar sobre todo. Creo que fue la Golden League 2, ¿verdad? Marea jugó contra Linux, me acuerdo, en una Golden y estuvo cerca de ganarle. Me acuerdo que jugaron, hasta me acuerdo, en 4 lagos. Y Marea estuvo muy cerca de ganarle Linux, también muy buen nivel. Últimamente no lo he visto tanto jugando, pero se te ha notado en el evento, es que está jugando. Así que, muy buena elección, señor. ¿Qué nick tiene ahora Marea? Si te puedo saber. Marea, si no me equivoco. No creo que se haya cambiado. ¿Lo de francés trucho? ¿Por qué lo has dicho? Porque a Marea, creo que vos en un stream justamente le habías dicho que era francés. O le habías puesto la bandera en tu torneo de que era la bandita francesa. Sí, cuando lo subía a YouTube no sabía dónde era Madera. Madera no es Marea. Sí, le puse la bandera en francés. Me dijeron que no es francés, pero es mexicano. Sí, sí, sí. Y creo que era francés trucho, por eso me río con Marea. Ahora siempre va a ser francés. Vamos a tener unos matchs muy interesantes. Acá estoy viendo que Starfrag ya se quiere pegar contra Vertex. Yo con Pizzen tenemos que jugar sí o sí. Vamos a tener partidas muy interesantes. ¿Ustedes qué opinan, Senseis? ¿Cómo ven sus equipos? Yo, puede ser Nachobi, puede ser Sebas. Entiendo que me tengo que enfrentar a uno de los cuatro o a los cuatro. Van a jugar uno a uno, justamente, por ejemplo. Tiramos un mapa, cuatro lagos. Excelente. Ahí Vertex y Lucifrón dicen, bueno, yo quiero que juegue tal jugador con tal civ. Cada uno decide qué jugador juega con qué civ y que se peguen. Y ahí veremos quién gana. Ese es el punto. Bueno, yo lo veo bastante bien, ¿no? Equipos bastante equilibrados. Muy buenos jugadores, la verdad. Se ha apuntado prácticamente toda la comunidad, ¿no? Bastante bien, bastante equilibrado. ¿Qué opinan de su equipo? El señor Lucy, ¿no? Que es Vertex, acaba de hablar. Ah, perdón, Lucy. Se nos confunden las voces. Tienen un acento un poquitito, pero las voces son parecidas. Sí, sí, nos pasa a menudo. No, yo muy contento con el equipo, ¿no? Yo creo que va a estar bastante equilibrado y que va a estar muy divertido. Y, bueno, para hacer comunidad está muy bien. Yo contento. Yo creo que ha salido bastante pareja la cosa. O sea, estaba un poco así mirando los perfiles de A4GOR, los Knicks que coincidían para hacerme una idea y... Yo creo que vamos a ganar, pero bueno, habrá que verlo, ¿no? Bueno, bueno. Teniendo en cuenta que vosotros tenéis a Heiss y nosotros a Pilsen, yo creo que... Ojito, ojito. Yo pienso que el segundo del torneo ha elegido mejor que el tercero del torneo. ¡Ojo! Al final es difícil porque son jugadores muy buenos todos, los de los últimos seis, pero el resto yo creo que ha tenido un buen pick. Seguro que si estuviese en el otro equipo, diría lo contrario. Obviamente, no sé. Estaba ya animándolo. Yo, te digo, yo tengo a una joven promesa debajo de mí, en el grupo D, y ya, te digo, ya me motiva, ¿no? Es decir, sé que Kumorti es un gran jugador en progreso, así que seguro que en el grupo D vamos a arrasar, sin duda. ¿Cómo de joven es, por curiosidad? Porque no lo veis... 15 años, 16 como mucho de tener. Porque es mucho. Joven, muy joven. Está en la escuela todavía, sí, sí, una joven promesa. Pero nosotros tenemos a los titanes de la comunidad, tenemos a clásicos como el señor Stalfler, que está hace 10.000 años en la comunidad, al señor Alucard, por ejemplo, al señor Profesor, al señor Master of the Templar, que defiende con espada y escudo. ¿Ustedes quién tienen que usar armadura en la vida real? A ver, los escucho. Lo que pasa es que... Ellos tienen japoneses, samuráis, pero ya se ha demostrado en la historia que cuando se enfrentaron contra espadachines occidentales, no duraron ni un segundo. Ya está, muchachos, ya ganamos. Vamos a ver si su sensei los puede salvar, a ver cómo hace Vortex para empujar ese barco. Nah, yo creo que está hecho como bien ha dicho Adri, el equipo que hemos montado, yo creo que está bastante, bastante potente. Señores, fechas, fechas. Es así, puedo decir que, por lo menos en el grupo F, he visto a todos los del Team Lucy activos en los chat, pero no veo a ninguno de los representantes del Team Vortex. ¿Qué está pasando aquí? Es que los nuestros son más activos, justamente, porque nuestros picks. Son mejores, así es fácil, muchachos. En el chat va a escribir mucho, luego tienen que jugar. Yo, las últimas veces que he visto streamear a Mekret, estaba jugando a juegos muy raros. Mira, mira, ahí está Vortex. No era el H4. Que de hecho... Selvi está ahí día y noche dándole a pico y pala, jugando con Juana. De hecho, he piqueado a Vortex porque el otro día se ve que me dijo que a Starflark le gana facilísimo siempre. Que no hay ni color cuando juegan, así que digo, va. Una free win, ¿no? Para el Team Vortex. Yo hago pica ahí entre Vortex y Starflark, así que esa partida no puede faltar. Bueno, me lo he inventado, pero sí. No, no, pero yo pique en el chat más tempranito, lo leí de Rho. Hasta luego.